Un acto de lo que significa un proyecto de política pública donde está el gobierno provincial y todos los intendentes de los municipios, en este caso en el Gran Jujuy, hemos recibido al intendente de Palparaí de Yala para que nos hagan entrega de dos mudas de ropa para todo el equipo de sañamiento y servicios que tienen que ver con la limpieza y el desafío de tener ciudades más limpias, territorios más organizados y donde hagamos de esto una política pública es un problema de todos, de toda la ciudadanía y por eso que tenemos que llegar a estas grandes concertaciones para poder trabajar conjuntamente y generar un efecto positivo para nuestro territorio y también para el planeta. Somos parte de solucionar un gran problema mundial que es el cambio climático y la basura es parte de ese problema. Si no lo abordamos de esta forma, cosa que es una cuestión histórica en la provincia, hace 5 años estamos trabajando como nunca en el tema de coordinar tareas. No sirve tener un municipio con un buen tratamiento de residuos y los vecinos que no lo hagan de la misma forma. Así que creo que vamos en buena dirección, esto es una prueba de ello. Nosotros venimos trabajando, somos parte del directorio de Girsu Sociedad del Estado, venimos trabajando en forma mancomunada con el Ministerio de Medio Ambiente, venimos trabajando muy fuertemente en lo que es la separación de residuos, ya tenemos rutas secas en el 20% de la ciudad de San Salvador de Jujuy a través de un sistema de contenerización y tenemos el equipamiento necesario como para poder ir haciendo estos trabajos preliminares que en forma escalonada apuntan a que en el 2023 podamos tener una separación de residuos en origen, lo que significa en cada domicilio, en cada casa. Así que este mimo que le genera el gobierno de la provincia de Jujuy a través del Ministerio de Ambiente y Girsu Sociedad del Estado, a nuestros queridos trabajadores municipales que tuvieron al pie del cañón durante todo este 2020 y lo que va del 2021 bastante complejo con el tema de la pandemia, hace que vayamos jerarquizando su tarea, que vayamos generando los motivos para que los vecinos empiecen a valorar cada día más el trabajo que hacen estos trabajadores y que obviamente pongan su parte, su granito de arena para que justamente podamos tener una ciudad mucho más limpia y ordenada.